aquí festejando la navidad con la familia piña toda madre aquí tenemos un guis y tenemos un tequila corriendo tequila que nunca mi papá es tu oye tu que es un chico tu diablo mamita ya quiero a santo cruz estoy instrando porque el wey no me ha gustido le pedí una carta le pedí una carta le pedí una carta de un novio joven, rico, guapo, soltero que no tome, que no fume, que me pide cuando tome, cuando fume que me tome cuando tome ahhh por el otro lado ok no tiene nada no tiene nada no, 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 no ahí se la remojamos allá están los que cuidan aca están los guardias Acá está el guardia, el lobo, sacaría que ya está todo el pez. ¿Ahí está el guardia? Ese es el... Ese es tu hermano, ¿verdad? Dice que él no va a ser borracha, no va a ser marea, ¿verdad? La familia es feliz. Si va a salir que ya está muy oscuro. A ver, si ahora el color. El color. El color. El color. Gracias.